Alrededor de las 12 de la tarde del miércoles se reportó una agresión a balazos en contra de tres personas, quienes circulaban en un vehículo color rojo. Esto sobre la carretera Panamericana Tramos de Laya, Querétaro. El vehículo tenía diversos impactos por arma de fuego. Dos de las víctimas que viajaban en la parte delantera ya no presentaban signos vitales. La persona que viajaba en la parte de atrás fue llevada con vida al hospital comunitario. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Asimismo, no se informó la identidad de los agresores.